¿Qué pasa con estas vaguadas? La preocupación de algunos puentes dentro del municipio de San Cristóbal. Manifestar que el sector más afectado de esta emergencia es el pasaje libertador de Madre Juana, como también de la calle 1 del barrio 23 de Enero, Parte Baja, como también allí en el barrio Táchira y en el sector del barrio Monseñor Ramírez, donde tenemos ya ocho viviendas, ocho familias que hoy están damnificadas. Quiero hacer un llamado al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional, para que unifiquen los esfuerzos, los recursos para poder solventar estas emergencias. Hace dos meses y medio, una emergencia allí en Santa Elena, fueron el primer día y abandonaron la gente. En La Orqueta, familias damnificadas. En Sorca, la misma cuestión. La emergencia en los barrios San Cristóbal, Las Margaritas, fuimos a Caracas, entregamos uniformes y hasta la presente no hemos tenido ninguna respuesta. Gustavo Delgado, como alcalde, está en la mejor disposición de trabajar de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno regional, todos unidos a solucionar estas emergencias que hoy están viviendo todas estas familias del municipio de San Cristóbal. Y hoy vemos cómo el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Regional, Municipal, la Policía del Estado, la Policía Municipal, las cuadrillas de la Alcaldía, los ingenieros, la maquinaria, hoy estamos dando la cara, trabajando al lado de la gente. Por eso, de verdad, hoy preocupado con esta situación y que lo he manifestado. Nosotros, desde la Alcaldía de San Cristóbal, a pesar de que no tenemos los recursos, que no tenemos el presupuesto, estamos en la mejor disposición de trabajar al lado de la gente y, por supuesto, con los demás entes para poder solucionar esta problemática que es grave y que hoy no hemos tenido, de verdad, ninguna respuesta por parte del Ejecutivo Nacional. En este sector aproximadamente hay entre 45 y 47 viviendas, pero todo el municipio de San Cristóbal ya se está haciendo un balance con Protección Civil Regional, Protección Civil Municipal y porque no solamente fueron afectados estos sectores de Madre Juana, sino también la calle 1 del barrio 23 de Enero, el sector allí del Monseñor Ramírez, del barrio Táchira, hay algunos puentes que ya prácticamente están colapsando, también colapsó la vía hacia Santa Elena, problemas en la horqueta, o sea, las emergencias es en todo el municipio de San Cristóbal, la vialidad agrícola hacia Macanillo quedó a riesgo y yo creo que es oportuno de que todos unifiquemos los esfuerzos para darle una solución a los problemas de San Cristóbal.